¿Por qué debes alquilar una máquina de café en tu oficina? Analicemos, ¿cuántas tazas de café toma tu personal? ¿Cuánto tiempo tarda en salir a la calle a comprar una taza de café? 15 minutos en promedio de la oficina al establecimiento. 15 minutos hasta esperar que le sirvan la bebida. 15 minutos más para regresar. Un total de 45 minutos. Ahora imagina que sale dos veces al día. Una hora y media en promedio. Siete horas y media a la semana. Casi un día completo de trabajo. Mucho tiempo perdido, ¿verdad? La solución es colocar una máquina de café en tu oficina. Pero comprarla es demasiado costoso. Además, vas a tener que reponer café y azúcar todo el tiempo. Lo ideal es alquilar una máquina de café en café en tu oficina. Por un mínimo costo mensual, conseguirás la cafetera, azúcar e insumos todos los meses. Y lo mejor, tu personal estará contento, agradecido y motivado. Para pedir una cotización formal, escribe por WhatsApp. Café en tu oficina. El sabor de un buen café.